Hola mis queridos aventureros, hoy voy a recorrer distintas avenidas principales de Manaos enseñándoles como esta ciudad se mantiene activa a pesar de la pandemia Mucho tránsito, mucha gente en la calle, esta ciudad no para Acompáñenme a esta nocturna, intransitable aventura Y desde esta hermosa obra comenzamos mi recorrido desde el centro Observen toda esta parte, se ve tranquilo, las personas caminando y mucha gente en la parada Aquí es muy distinto, el tráfico peatonal a esta hora hace un matrimonio inseparable con las unidades de transporte de las diferentes empresas de esta ciudad Ahora voy para otro punto de Manaos Ahora estoy en la avenida Constantino Neri donde está ubicado el gran estadio Arena de Amazonia Estadio muy conocido en todo el mundo porque aquí se jugó el gran mundial de fútbol Es muy hermoso de noche, aprecienlo El día de día es más increíble Fíjese bien que no para de transitar ni autos, ni motos, ni bicicletas La verdad que se ve un contraste muy hermoso La avenida, el tránsito y el gran estadio Voy a seguir mi recorrido Ahora me encuentro en el distribuidor de la avenida Max Teixeira con la avenida Thor 4 Tapajós Fíjese desde este punto como se ve el tránsito a pesar de la hora que ya no es pico porque Ya es tarde son aproximadamente las 9 pm Esta ciudad no se detiene Ahora estoy en el sentido contrario Es muy impresionante Manaos, es una ciudad bendecida por nuestro Dios Me vine para otro punto Sigue igual, no deja de transitar autos Definitivamente es bonito ver una ciudad que no se detiene al progreso Quise venir a ver estas avenidas de noche porque de día no podré hacerlo Porque es incontable el número de autos que transitan Esto me hace recordar a mi país Al fin llegué al lugar que cada vez que pasaba por aquí yo decía En algún momento vendré a hacer un video aquí Siempre ha habido mucho movimiento de autos, motos y bicicletas Miren hacia el fondo de la cámara una lluvia de luces Que reflejan que esta grande y hermosa ciudad está viva y bendita por Dios Aventureros Aventureros De este video que solo saludo Y en esta ocasión voy a saludar a Romelia Rizzo de Estados Unidos Guilherme Gómez de Brasil Darío Samuel de Argentina Y Néstor Mendoza de República Dominicana Así que suscríbete a mi canal, comenta allá abajo para que seas uno de los elegidos Para yo saludarte en un próximo video Bueno mis aventureros si te gustó el video te invito a que le des like, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias.